Quiero saber cómo es que tú estás Cómo te encuentras Cómo lo has pasado Quiero que tú te trepes encima Y olvidar el reloj Lo que se empieza se termina Ven y vámonos a la habitación Que no importa más nada cuando estamos solos Ven y déjate llevar de mí Baby, tú sabes que yo estoy aquí para ti Y quiero que te vengas y vivamos el momento Lo que te digo, baby, no es cuestión de cuentos Tú sabes ya muy bien qué es lo que siento Aquí mezclamos el amor, los sentimientos Yo soy dueño de tu cuerpo, tu piel Ya quiero comerte a besos y matar estas ganas Hacerte el amor en exceso todas las mañanas Quiero que tú te trepes encima y olvidar el reloj Lo que se empieza se termina Ven y vámonos a la habitación Que no importa más nada cuando estamos solos Ven y déjate llevar de mí Baby, tú sabes que yo estoy aquí para ti Apenas terminamos y ya vamos otra vuelta Me pones loco si me tocas, me calientas Sabes que somos la combinación perfecta Yo te lo meto y tú al cielo experimentas Cuentas los días pa' verme de nuevo Yo también te extraño y me muero de deseo Baby, quiero que tú te trepes encima y olvidar el reloj Lo que se empieza se termina Ven y vámonos a la habitación Que no importa más nada cuando estamos solos Dímelo, Wallery Black Mamba Records Yo soy Fender, Fender Boys F5, Guarap Primo, DKS Music Apenas terminamos y ya vamos otra vuelta